... Esta charla así informal con Carlos Monzón comienza, por ejemplo, con la naturalidad con que tiene el campeón del mundo frente a cada uno de sus compromisos. ¿Es una pelea más la de Dennis Moyer? Bueno, la verdad que no creo que es una pelea más porque es un hombre experimentado que conoce el oficio y creo que es una pelea muy difícil para mí, ya que, quizá que peleando afuera, todas las peleas son difíciles. ¿Por qué quieres seguir peleando tanto? ¿Te interesa tanto la explotación económica del título del mundo? Bueno, la verdad que sí, que hasta ahora, hasta el momento de decisión, empecé a ganar dinero porque antes yo no lo había ganado y entonces quiero explotar el título, pelear todas las veces que pueda, pero siempre peleando por el título del mundo. ¿Te quedás en Buenos Aires hasta cuándo? Bueno, lo que vemos en Buenos Aires está el 23 de febrero y después viajamos a Roma. Ahí te quedás concentrado definitivamente. Concentrado definitivamente ahí en donde estuvimos la primera vez cuando gané el título, hasta la pelea. ¿Quién planifica todo esto? Bueno, eso te lo agarró brusa, hizo todo el plan. Íbamos a quedarlo en la escuela mecánica, como lo hemos hecho siempre, pero como vamos a pelear afuera, yo le dije que era muy aburrido, para irse lejos a la familia, entonces yo, como viene con mi familia, estoy aquí con ellos. ¿Cuándo se queda en Buenos Aires? Bueno, eso se queda conmigo hasta que se me vaya a Roma, después yo se van a Santa Fe. ¿Cómo te trató Santa Fe esta vez? ¿Por lo menos no estuviste en ninguna página policial? Bueno, la verdad que no. Si no sabes que en Santa Fe te estaba acostumbrado cuando soy un campeón del mundo, que lo vieron en cualquier cosa y decía, Monzón anda por ahí, o no, no, ya se estaba acostumbrado. ¿Ya sos uno más? Exactamente. Desde que ganaste el título del mundo hasta ahora, ¿qué cambió en Carlos Monzón? Bueno, la verdad que en Carlos Monzón, personalmente no cambió nada, pero ahora sí, tengo que ser un poco más prudente todo en la vida, ya que soy el campeón del mundo, tengo que ser el ejemplo de negociador. ¿Sos mucho más feliz que antes? Es decir, el dinero que te trajo el título del mundo, ¿te permite tener cosas que antes no tenía y eso te hace feliz? Bueno, exactamente que sí, y más, no para mí tanto, sino que para mi hijo, que no le falta lo que me falta a mí cuando yo era chico. ¿Te parece que el avión campeón del mundo siendo boxeador sigue siendo tan dura como cuando no eras campeón del mundo? Bueno, creo que sí. ¿Por qué? Es porque ahora soy campeón del mundo, todo el termino y todo el... se te arriba, no, no se te arriba nada. ¿Tenés conciencia de que se te arriba todo el mundo porque sos campeón del mundo? Bueno, creo que sí. ¿Es muy difícil mantener ese brazo? Exactamente, es difícil llegar y difícil mantener eso, por eso ahora te yo y quiero mantenerlo. ¿Gustan mucho los halagos como para poder superar muchas veces el abrazo que uno sabe no es del todo sincero? Exactamente. ¿Encontraste mucha gente que cree más en vos ahora que sos campeón del mundo de cuando no lo eras? Bueno, creo que sí, porque ahora todo el mundo te abraza, todos son flores, antes nadie te decía nada. La llamo Monzón, nada más, ahora Monzón es campeón del mundo. ¿Sabes que un día vas a dejar de ser campeón del mundo, por lógica? Exactamente, porque... ¿Estás preparado para eso? Sí, estoy preparado porque donde estoy yo, donde vivo yo en Santa Fe, es chico, así que todos se van a acostumbrar a seguir. Por supuesto. ¿Seguiste entrenando o recomenzó un entrenamiento que significa un paso más en tu vida? Y la suerte de siempre, Carlitos. Bueno, chao, luego de la pasión. Gracias. 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 Gracias.